Ok mi gente de Youtube, sean bienvenidos a una nueva emisión del Minkin TV Show El día de hoy le traemos una nueva video de reacción al canal Y el día de hoy vamos a reaccionar a la despedida al presidente de Duetos de la Rosa Esto es una conmemoración a uno de los mejores presidentes en la historia de México A Manuel López Obrador, mejor conocido como Alon Uno de los mejores presidentes en la historia de México Vamos a ver que es lo que nos trae Duetos de Rosas el día de hoy Viene muy Total Hay que decir que de fondo y de primer plano la tonalidad del video comenzó como si va a ser una ranchera típica de México Y hay que resaltar que ellas, los Duetos de Rosa como la anterior canción que le hubieran dedicado al presidente más increíble de todos los tiempos de México A Manuel López Obrador Tienen una vestimenta característica del México Como lo es el vestido No sabemos de qué parte es el vestido y cómo se llama, ya que tiene un nombre en específico Pero ponle la bandeja de los comentarios, cómo se llama y de qué se trata el vestido Si lo vimos en el Tret Mesa Jorriñeros y montañas Tú que has visto mis rebaños Por culpa de unos traidores Por culpa de unos traidores Ahora quieren ajusticiarme Yo contraje la deuda Si ahora quieren que yo la pague Con mis hijos y mi tierra Y si tampoco van a desbocarme Murió contraje la deuda Por mis hijos y por mi tierra Y si la pago Van a desbocarme Increíble letra Vamos a escucharla de nuevo Para ver que lo que... Te has visto mi rebaños Por culpa de unos traidores Ahora quieren ajusticiarme Yo contraje la deuda Si ahora quieren que yo la pague Con mis hijos y mi tierra Y si no pago Van a desbocarme Por mis hijos y por mi tierra Y si no pago Van a desbocarme Increíbles versos Esa es la historia pasada De los expresidentes Oh my God La oligarquía traidora De rateros y delincuentes Oh my God Esa es la historia pasada De los presidentes Una oligarquía traidora De rateros y delincuentes Oh my God Y una oligarquía traidora De rateros y delincuentes Hasta que llegó el presidente Manuel López Obrador A mi México Se respeta Nos enseñó Amar nuestra nación Oh my God Hasta que llegó Manuel López Obrador Nuestro México Se respeta Oh my God Nos enseñó Amar nuestra nación Gobernando para el pueblo Y con el pueblo Palabras de año Creíble A mi México Se respeta Nos enseñó Amar nuestra nación Creeble A mi México 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 Impresionante A la vista Ponle la bandeada En los comentarios Una ranchera De verdad Son lobos que imparten justicia Nomás están de florero Si un pobre roba gallinas A él sí lo hacen prisionero Ok Son lobos que imparten justicia Nada más están de floreros De mentirosos Si un pobre roba una gallina A él sí lo meten prisionero Wow Increíble verso Y tiene doble sentido Que son tú Más increíble todavía Es florero Si un pobre roba gallinas A él sí lo hacen prisionero Ladrones de cuello blanco Les llegará su final Será nuestra presidenta Se llama Claudia Sheinbaum Oh my God Me revuelve eso Ladrones de cuello blanco Le llegará su final Será nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Wow Nuestro presidente Se llama Claudia Sheinbaum Oh my God Increíble Hay quienes dicen Que una mujer No puede llegar A ser presidente Si en la revolución Parte esencial de la lucha Fueron Las mujeres adelitas Ok Hay quienes dicen Que las mujeres No pueden llegar A ser presidente Pero si en la revolución Unas Quien fue en parte De la lucha Fueron las mujeres adelitas Ponlo en la bandeja De los comentarios Las adelitas Fueron algún grupo Guerrilleros Que lucharon Por la independencia De México O quienes fueron Las adelitas Que si adelita Quisiera ser mi novia Y si adelita Fuera mi mujer Le daría un vestido de cena Para llevarla a bailar Al cuartel Oh my God Un aplauso Me despido Pero te los mando a ti Porque le diste a mi México Esperanzas de seguir Ok Un aplauso Me despido Pero te lo mando a ti Porque me diste a mi México Esperanza de seguir Haciendo referencia Que ya Ya que la música Se está acabando también Y también Haciendo referencia A uno de los mejores Presidentes De los De los Estados Unidos Mexicanos Que ya va a finalizar Su gobierno Impresionante Oh my God Increíble Este es el nuevo comienzo De un nuevo porvenir El pueblo sigue contigo Y llevaremos tu lucha Hasta el fin Increíbles versos De los tuetos de Rosa Impresionante 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 Esto es solo el comienzo De un nuevo porvenir El pueblo sigue contigo Y llevaremos tu lucha Hasta el fin Wow Increíble Duetos de Rosas Ponle la bandeja de los comentarios Que te ha parecido esta música El día de hoy Te gustó Ponle la bandeja de los comentarios Y hasta aquí una nueva emisión Del Mijin TV Show Con una nueva video de reacción Si te ha gustado el video Suscríbete Dale like Y nos vemos en una próxima emisión Del Mijin TV Show Con una nueva video de reacción Puu